Hola, buenas. Hoy os traigo una crema, un contorno y un serum que vienen todos en este pack tan económico que ya os he hablado otra vez de él, para la firmeza de la piel, porque lleva de mal. Entonces, ¿edad para usarlo? Pues a partir de los 40. Véase, que ya empiezo a notar flacidez por aquí, por aquí, por aquí. Esto nos va a ayudar a tensar la piel. También va a aportar bastante nutrición. Es una cremita bastante untuosa, la que os gusta decir, es que me gusta que me brille la piel, está genial. Y lo que os digo es que es un tratamiento completo, porque al llevar serum, crema y contorno, según lo que queráis, podéis utilizar el serum y la crema de día, el serum y la crema de noche y el contorno mañana de noche. Y hacéis un tratamiento intensivo para la flacidez alucinante. Contadme qué os parece y si lo usáis. ¡Nos vemos el jueves! ¡Nos vemos el jueves!